Dos esferas 1 y 2 con cargas iguales se encuentran sobre una superficie lisa no conductora y están atadas a un hilo no conductor. La esfera 1 está fija a la superficie. Al cortar el hilo, la gráfica de aceleración contra x de la esfera 2 es... Entonces lo primero que tenemos que recordar es que según la segunda ley de Newton, para encontrar la aceleración yo debo conocer la fuerza. Como en este caso nos estamos refiriendo a cargas, la fuerza está dada por la ley de Coulomb. Y ese x representa naturalmente la distancia entre las cargas. La segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Lo único que debemos hacer es reemplazar la expresión de la fuerza en la segunda ley de Newton, de tal manera que obtendremos esta expresión. Ahora bien, necesitamos saber la aceleración. Debemos despejarla. Esa masa está multiplicando, hay que pasarla a dividir, donde finalmente obtenemos esta expresión. Entonces, fijémonos en una cosa. Dada que esas cargas son iguales, se repelen. Es decir, ese x estará aumentando. Entonces, miremos en esa expresión qué sucede. Como x está dividiendo, cada vez que x aumente, la aceleración va a reducir. Es decir, mientras x aumenta, la aceleración disminuye. Y la única gráfica que se ajusta a ese comportamiento es la b. Y la única gráfica que se ajusta a ese comportamiento es la b. Y la única gráfica que se ajusta a ese comportamiento es la b.